buenas noches gente bueno en este vídeo quiero mostrarles dos cositas en este proyecto que estoy realizando aquí de autocad pues estoy haciendo todo el proceso para modelado y van surgiendo varias cosas que puede uno ir haciendo pues va uno realizando pues como ustedes saben los planos y todo entonces aquí tengo este proyecto que es un proyecto muy 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 bueno que es unos arquitectos alemanes ahorita no tengo el dato pero más adelante lo manejaré en este proyecto aquí está la imagen de cómo es el entorno es un proyecto muy elegante muy simple pero a la vez muy complejo porque pues tiene una piscina como acá y no es pues no porque tenga una piscina sino que es el diseño es bastante bueno y es pequeño tiene alrededor de bueno todo el proyecto con unos 700 metros cuadrados y aquí estoy realizando las plantas como ven acá pues esto no está en alemán porque no estoy seguro si los arquitectos son alemanes pero el proyecto es en suiza en algún país bajo pues no sé si en suiza o en holanda creo que es en holanda la verdad hasta ahora lo estoy modelando pero no tengo esos datos pues lo importante ahorita del vídeo es mostrar quería mostrar estos estos room tags que los quiero realizar en revit como ustedes saben aquí para realizarlos en revit pues es un poco diferente porque pues ya se maneja como podemos ver acá no aquí tengo pues una imagen que dice un plano para mostrar y aquí aquí tengo pues los tres espacios cuatro espacios pues de prueba y éste entonces pues lo primero que uno siempre tira hacer es hacer aquí una habitación aquí en home pero cuando no tenemos aquí cargado ninguna no hemos creado ninguna pues esto no nos deja hacerla así ya cuando ya hemos creado alguna habitación pues ya nos deja utilizar los room tags que están acá a la izquierda entonces pues lo primero es básicamente uno hace el room o sea hace la habitación con con éste con esta herramienta de room pues la puedo hacer acá que es el room tag with area que es como la que está aquí a la izquierda y él nos genera pues si le doy mostrar aquí editar tipo nos muestra el número de la habitación y el área el número de la habitación siempre es aconsejable primero hacer una schedule un schedule room para que nos muestre el nombre y el número como está aquí a la derecha pero lo que yo quiero es hacer una como la que tengo aquí a la izquierda aquí abajo que es que sólo me muestre el símbolo o sea sólo me muestre perdón el número como está acá name number entonces toca crearla y esa familia se hace aquí pues en en anotaciones en room tag con ésta se hace entonces ya pues la hacen se pues simplemente la crea y y en el room tag pues le le pone cero uno porque yo quiero numerar los de o sea es que eso es eso es el tema del vídeo digamos yo quisiera si los quiero generar así como está en esta planta porque pues igual siempre nos dicen que no que no se debe hacer que no se debe hacer una numeración así como está acá pero pues estos son estudios profesionales y lo hacen entonces pues lo que uno no comprende con lo que le enseñan a uno a con lo que realmente se hace en la vía real porque pues acá podemos ver que si se hace de esta forma también y estos son estudios repito son estudios profesionales esto me quedó mal entonces pues lo hacemos otra vez y pues una vez tenemos aquí este o sea yo lo estoy dibujando acá está muy grande pero lo que quiero mostrar es que aquí tiene la numeración de 1 a 20 a 25 a 32 no sé dónde están los otros espacios porque sólo tiene dos plantas no sé por qué los numera así porque tampoco hay imagen digamos no hay un schedule que nos muestre aquí qué significa eso pero pues acá podemos notar que son habitaciones y que en la foto pues se ve que qué es lo que hay no sin embargo no sé realmente qué es o sea qué significado le están dando a este número pero pues o sea sé sé qué significa hacer un tag para una habitación pero pues con numérica o sea con números como lo tengo acá entonces pues lo que hice fue crear una familia pues como ya mostré y la cargué aquí al proyecto y pues aquí nos muestra si yo la muevo eso es lo que estaba mirando porque yo la muevo y de todas maneras pues no pasa nada porque pues ese es el tag pero la habitación sigue estando centrada total pues lo que quería mostrar era como ver este lo podemos dar solo yo lo creé nada más que nos muestre el número pero nos puede crear los números pero no pueden decir no pueden ir repetidos tiene que ir secuencial no sé si se podrá hacer digamos como instancia o hacer una familia diferente para este tipo de cosas pero aquí también podemos ver que tiene algunos nombres no entonces se podría hacer así como lo estoy haciendo digamos y acá en este que no sé qué significa es la piscina no sé qué significa esa parte creo que es el vacío de la piscina porque aquí está la piscina pero digamos que hasta el punto hasta acá pues es lo que quería mostrar con este video es que pues se podría realizar esta que es la normal la sencilla pues la que viene que es el room tag con área y pues la que acabamos de crear la que acaba de crear pues que sería 0102 digamos si yo quisiera modificar y ponerle a este el otro número que se sería el 4 el 3 perdón entonces para este rom 4 que me puso 4 porque ya cree que ese es pero esta por ejemplo como es la 0 3 pues no es bueno combinarla así entonces de pronto esta que me está marcando 0 3 también pues la dejo como como básica pues para la prueba del video pero pero si quisiera hacerla como la siguiente la ubicaría acá y con la familia que yo creo que me falta pues ponerle el nombre respectivo pero para esta entonces ya le colocaría 0 3 que sería esta pero como repito si yo le coloco digamos 0 1 porque digamos este espacio y este espacio podría ser la misma función pero no me deja o sea no puedo escribirle 0 2 o puedo escribirlo pero ya generaría un error si me dice que están duplicados o sea la otra opción que uno podría hacer es hacer un texto no hacer un texto y un grupo lo he visto mucho en los planos en los planos técnicos he visto mucho eso aquí ya me quedó repetido entonces voy a cambiarlo para no tener problema pero lo que se podría hacer un texto pero lo que se podría hacer también es hacer una anotación de texto perdón si no se puede hacer con model text no porque ese no nos sirve para eso pero un grupo de detalle también pronto podría funcionar pero he visto que lo hacen también así pues ya no estaría taggeado pero pues también puede funcionar no lo veo en anotar texto y escribir escribir aquí digamos que ese también fuera 0 1 y también puede funcionar ¿no? o sea es diferente o por ejemplo estos dos que fuera este y este fuera 0 2 y no pasa nada porque pues si ahí funciona y aquí en anotar puedo hacer una línea en home en anotar no sé si es en tin lines si hay tin lines y le hago exactamente lo mismo y he visto que hacen lo que hacen es coger estos dos símbolos y crean los agrupan pero aquí no lo veo pues sin embargo de todas maneras funciona pero esa sería otra opción pero que no es la más recomendable porque pues no me permite crear los grupos pero si he visto que en algunos planos lo manejan así bueno igual son cosas que uno ve en los planos y muchas cosas que uno puede comentar acerca de este trabajo en planos porque a la hora de hacerlo empiezan a surgir pues esa serie de dudas y pues yo las quiero pues por eso las digamos las documento acá como esa ¿no? como esa ya digamos hay otros aspectos como este que son un tipo de salidas que no sé por qué le hacen un símbolo de puerta pero pues alguna razón debe haber acá de pronto tiene un hueco pero igual esas son cosas que poco a poco se pueden ir trabajando y no sé qué pasó si la acabé de crear y no sin embargo pues siempre hacerlos así que pues mostrar acá también porque no tienen cubierta pero pues igual para eso no le importa pues todavía no tiene la no sé por qué no qué pasó o sea eso sí son cosas raras que sucede porque en en anotar sí línea de detalle porque se me borró lo que había creado pero sin embargo como ustedes notan pues no se puede ah no sí se puede acá puede crear el grupo sí lo estaba haciendo tal vez mal y también le puede acomodar sus ejes y ya esto es lo que he visto que hacen en los planos o sea ponen simplemente una anotación genérica ahí o también la pueden crear pues como anotación genérica y también puede funcionar pero ya una vez le queda eso es le queda aquí y una vez le queda aquí en los grupos si yo la quiero aquí está y pues también funcionaría pero ese sería el método de trabajo de de autocad tampoco me deja eliminarla no sé por qué porque de pronto no lo no sé por qué no lo deja ahora sí ya y ya pero y es más confuso porque pues acá nos toca ir generando todo el número todos los números en cambio pues acá nos genera una numeración sí secuencial no como lo que decía igual listo hasta eso es lo que quería comentar de este video pero igual voy a seguir trabajando con este con este proyecto a ver si lo llevo digamos con la parte de Revit o pues el trabajo de modelación en otros programas de mejor modelamiento pues visual que es para este tipo de elementos bastante pues es una arquitectura bella y buena listo gente hasta ahí es el tema adiós 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 Gracias.